Los casos de COVID-19 en Melilla ascienden a los 483 casos activos tras sumar 43 nuevos positivos según la actualización de datos de las autoridades sanitarias. Con estos datos la cifra histórica de contagios sería de 1.272 desde que comenzó la pandemia. En cuanto a curados se ha notificado que al menos 22 pacientes han superado el virus. Actualmente continúan ingresadas en el hospital comarcal 20 personas con COVID-19 activo. Dos de ellas se encuentran en la UCI. En la jornada de ayer se realizaron 166 pruebas PCR. Asimismo cabe recordar que el área de deportes comenzó a realizar test de antígeno a los deportistas que compiten a nivel nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.